Hola, soy Eduardo, de Fundación Santuario Vegan. Mucha gente que nos seguís, me conocéis, ahora bueno que no, porque últimamente no salgo mucho, pero bueno, tengo muchas labores. Os voy a hablar de una cosa que a lo mejor os sorprende un poco, pero bueno, para mí es una cosa súper especial y ahora os explicaré por qué. A mí desde pequeño... bueno, yo tengo un hermano gemelo. Hay gente que lo sabe y que se sorprende y hay gente que no. Mi hermano gemelo se llama Alberto y está en Valencia, en Santuario Compasión Animal. Hace lo mismo que yo. Y lleva unos meses menos que yo con el santuario. Yo llevo 13 años, o 14, no recuerdo, y él lleva prácticamente lo mismo. Mi hermano y yo, desde pequeñitos, éramos unos... bueno, tenemos 45 años, pues desde los 8 años éramos unos flipados, de la fantasía, de imaginar historias y de todo. Desde siempre nos apasionaba. Nosotros queríamos dedicarnos a escribir libros y estuvimos trabajando en uno. En una historia, era como un montón de libros, porque nos encantaba eso, ¿no? Entonces, bueno, le fuimos dando forma y cuando ya estábamos planteándonos el sacar un libro, empezamos ya con el tema de los animales y sobre todo con el tema del santuario. Entonces, lo dejamos ahí. Mi hermano y yo pasamos toda la vida juntos, pegados. Somos gemelos, muy gemelos, muy idénticos, aunque, bueno, él ahora lleva la obra un poco diferente y nos diferenciamos en eso, pero somos muy parecidos. Y era una... la persona, pues si no la más importante de mi vida... Sí, seguramente la más importante. Entonces, bueno, y mi pareja, Susi, que está grabando. Mi amorcito. Bien, entonces, él y yo dejamos la historia y perdimos el contacto. Y llevamos como unos 14 años prácticamente sin vernos. Nos hemos visto como 6 veces en este tiempo y la verdad es que al principio, bueno, se nos hacía duro, pero lo llevábamos, pero a medida que se han ido acumulando los años, nos ha costado más. Entonces, hace unos años empezamos a hablar de, aunque no pudiéramos vernos apenas, retomar el tema del libro, que era una cosa que nos unía y era una cosa de los dos. Entonces, empezamos con ello y íbamos lentos, porque al final disponemos de poco tiempo. Lo teníamos muy avanzado, pero bueno, también, pues, 15 años después o nuestra forma de verlo cambió un poco, entonces, bueno, ya teníamos bastante avanzado, pero no tanto como nos hubiera gustado. Entonces, decidimos retomarlo y cuando ya empezamos con el tema de nosotros, en Santo y López, teníamos un problema con el tema del terreno y todo, que nos deshaciaban y todo eso. Y Alberto, en Compasión Animal, pues, tenía un problema con las deudas y todo, dijimos, oye, y si en vez de hacerle el libro así como lo íbamos a hacer, lo hacemos para el tema de los santuarios, para que vaya todo para los santuarios, y es nuestra forma particular, no ya con nuestro trabajo, no ya con nuestro compromiso, sino aparte con eso que nos gustaba, ese proyecto tan bonito que teníamos para ti y para mí, para los dos, ¿qué tal si hacemos eso? Y sacamos el libro y a beneficio de todo el santuario. Y entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho, se llama Templarios y Brujas, somos unos flipados de la fantasía épica desde siempre, no lo sabéis porque no suelo hablar de estas cosas, pero bueno, esto es una saga que se llama Asalto al Camino de las Estrellas, porque la mística del Camino de Santiago y todo eso nos fascina, entonces hace 20 años empezamos a mirar mucho sobre ello, y bueno, lo fuimos desarrollando, los templarios, las brujas y todo ese tipo de cosas que son tan fascinantes. Es un libro muy cortito porque al final, pues bueno, no disponemos de mucho tiempo, nos habría gustado hacerlo mucho más largo, pero de esa manera decidimos que así lo podíamos sacar y empezar también a otra forma de generar ingresos para los dos santuarios. Entonces, lo vamos a sacar a la venta a beneficio de todo el santuario, o sea, es decir, en vez de haber buscado por editorial, lo que hemos hecho es hacerlo por Amazon, autopublicarlo, digamos, y así todo va para, o sea, se recauda mucho más, porque si vas por editorial es un euro o euro de poco por libro, pues si lo hacemos a través de Amazon, lo que nos llevamos, que va todo para los santuarios, son cuatro euros y medio, cinco prácticamente, o sea, que es mucho mejor, y nada, es muy bonito, y esto resume un poquito lo que mi hermano y yo llevamos dentro y llevamos trabajando tanto tiempo. Me hace un montón de ilusión por eso, porque tenía un montón de ganas, porque quiero un montón a mi hermano y de esta manera podemos estar más cerca, y ya veremos cómo nos acercamos más, pero bueno, por ahora nos tenemos que apañar con los libros. Y eso, mirad, ¿veis ahí? Alberto y Eduardo Terrer. Y nada, Templarios y Brujas, súper guay, lo podéis comprar en el link que vamos a poner. También hemos creado una pequeña web muy sencillita, solo para que esté ahí, o sea, que se llama templariosybrujas.com, y se va a vender a través de Amazon, va todo para el santuario, si lo compráis, pues nos va a hacer un montón de ilusión, porque nos apetece, es un libro, lo hemos hecho muy ágil, muy sencillo, muy ágil de leer y todo, y esa gran historia que tenemos, en vez de contarla todo de golpe, que daría como para muchísimos libros muy complejos, lo hemos intentado simplificar al máximo, para que sea una cosa muy sencilla de leer, muy sencilla de entender, y poco a poco entrando en eso, a medida que nosotros vayamos disponiendo de tiempo y de energía. Un santuario se lleva mucho de uno mismo, entonces, bueno, con el poco tiempo que tenemos, pues hemos conseguido cerrar ya el primero, estamos ya trabajando en el segundo, poquito a poco, y nada, que si lo compráis, pues ayudaréis a los dos santuarios a la vez, entre los dos gemelos, y nos ayudaréis a nosotros, porque nos hace un montón de ilusión, al final. Entonces, nada, pues os dejo el link, estaremos encantados, y mi hermano va a hacer el mismo vídeo, podéis entrar en Compasión y Mal y verlo, y os queremos un montón, y espero que queráis el libro. Gracias.